y bueno hola chicos cómo están espero que anden bien y pues ya tenemos noticias quién es el próximo banner es mío de papillón vale entonces pues este vídeo iba a intentar tirarle básicamente bueno antes que todo vamos a darle al gato pude juntar 541 a ver cómo me va espero que pueda llegar a las 660 si no va a estar muy jodido esto a ver 5 vale como 5 vamos a hacer un recuento de esto porque luego ando contando mal y dice que no sé contar y pues no los puedo contradecir porque tienen la razón entonces vamos 5 de momento 3 me parece 3 a ver vamos con otra como salgo bueno 72 72 de 65 vamos 7 15 ganadas de momento 160 10 vamos a ver algo bueno 263 creo que estos son 23 gemas 23 gemas aunque quedan dos niveles 612 330 y tiene 23 gemas ok necesitaría ganar prácticamente 48 gemas neta me quedé a dos gemas 546 546 ok 546 y metí 546 gemas y pues bueno vamos a pausar el vídeo para ver dónde más puedo conseguir estas gemas y regresamos en un momento y bueno bueno ya estamos de vuelta vamos a terminar el gato tuve que hacerme modo historia para poder este avanzar a ver si se supone quedaba 117 gemas a ver ahora cuánto me da el último nivel bueno 50 extras no está nada mal 710 en total 167 gemas es lo que me dio el gato y bueno como les dije ya tenemos a milio papillón anunciado para el próximo miércoles lo más seguro es que voy a invocar por él si o si no es un a ver si lo invoco lo tengo que sacar y pues bueno vamos ahora invocará vamos a intentar invocar a jajón voy a destinarle únicamente 200 estrellas 210 hasta las 500 y el resto va a ser para papillón vale y pues bueno esperemos que nos vaya bien y vamos a calentar esto a calentar se supone que traigo cuáles creo que dice 3 que vienen bien ok más o menos y pues vamos a empezar 3 constelaciones a la suerte supone que es con escorpio pero vámonos primero con él con la constelación de esto y después vamos a hacer una nueva forma vamos a ir como que invocando y si nos sale algún dorado vamos a irnos a la constelación de ese dorado como para seguir la suerte a ver si funciona y pues vamos a empezar vamos a ver todo que nos vaya bien no es tan mal no quiero gastar tantas quemas no quiero llegar a las 210 de hecho a ver camián un dorado pegazo bueno no está mal este preferiría otra pero pues bueno ya nos lo dieron vamos a compartirlo ok preferiría otro bueno dos fragmentos no está tan mal después compro esta recompensa vamos a ver si me deja compartirlo si me da 30 o no 30 ok 34 aceptar vamos a ver si sí o no por aquí se supone que está pegazo pero por aquí se supone que sea donde nos ha salido pegazo a ver si funciona el es de seguir la suerte a ver si funciona o no funciona me salió pegazo entonces a ver mi nombre No, no es mi nombre Moses Bueno, al menos fueron cuatro fragmentos Vamos a regresarnos a Hades No funcionó No funcionó seguir la suerte Vamos a ver Tiene el señor Hades Vamos, 30 hasta el momento Mi nombre, mi nombre, no mi nombre Ok Mu Ese me gusta, no dieron ningún fragmento Ok, no vamos tan mal Pero yo quiero a Hades No, a Hashon Aries Vamos a ver si funciona Vamos, Aries Tú me diste a Hades A ver, no soy yo Pero inicia con mi nombre Con mi letra de mi nombre Ok Bueno, cuatro, está bien No está mal Vamos a regresar a Hades Aquí está Hades Aquí está Hades Vamos Vamos, vamos Algo chido, algo chido, algo chido Mi nombre no es mi nombre Fawa Ese era de TGC Vamos, vamos No Y solo dos fragmentos Ok, vamos a la constelación de suerte Que se supone que es Scorpio ¿Dónde está Scorpio? Por aquí debe estar Yo lo paseo Por aquí debe estar yo lo paseo Fiuco, corona, flecha, águila, delfín, acuario Perros de caza, leo, cáncer Cisne, lagarto, pegazo, piscis ¿Dónde está Scorpio? Aquí está Scorpio Se supone que esta es la constelación de suerte Vamos gastando 60 Y solo van Dos dorados Ah, no es mi nombre Y un fragmento Shit No, vamos a irnos mejor a Hades ¿Dónde está Hades? Hades Rezar a Hades Vamos A ver que sale Vamos, porfa No quiero gastar tantas gemas Que viene Peapilion Y no es como que Lo que yo quisiera estar gastando Shit Why a Fragment? Vamos Porfa, suerte Ahí está unción del inframuntrain Es mío Ok No, no está chido No está chido, eh No está chido ahorita No ando de suerte Mejor dicho Vamos Mira, ahí está otro Sean Shit Y a mí nada Algo chido Aunque sea Uh, Lu No mames Me recargo En la pared Dijerán Aquí en México Y yo sin tomo Yo solo tengo Para subir a un personaje No tengo para subir A varios personajes No mames No tengo para subir A varios personajes No puede ser Bueno, gracias Vamos a ver si Nos sale otra cosa Aquí en Hades No puede ser Bueno Es como que Me Entristece Y me enorgullece Porque pues No tengo tantos recursos Como para meterle A él A Hashuna A Papilion Y este nos suelta Sus Amanos con Poseidón Ya que salió Por aquí abajo Anda Poseidón Aquí está El señor Poseidón El señor de los mares Ah Shit Bueno No puedo quejarme Porque si es Me lleva otro Sean Pero pues Qué onda Ok Tres Y solo me quedan Otras Ya me voy gastando Casi doscientas gemas Cien gemas Ciento diez de hecho Ahí está otro Sean De la inframundo Y a mí no me lo están dando ¿Qué les pasa? Django En tres estrellas Afrodita Ok Ya tengo Afrodita Al tope Entonces pues No me interesa mucho Vamos a ver Si nos dan En su constelación Afrodita Perros de casa Pisces Vamos Algo chido Algo chido Ok Tauro No Y no me dan No me dan Fragmentos Sé que no debería Quejarme Porque no está Tan mal Las tiradas Que me están dando Pero yo no quiero A esos personajes Yo quiero a A Hashun Vamos Algo chido Bendigo Tauro Y solo Un fragmento Vamos a ver Tauro Me quedan Me quedan Me quedan 60 gemas Para gastar Hay Dalos Algo chido Ni un Chingado Fragmento Que Hijos de Que hice No me gusta No me gusta Tirar De una Estrella No me gusta Tirar Así de Una Porque No Vamos Algo chido Algo chido Algo chido Necesito Otro Poseidón Capaz Oh Shit Nothing Bueno Al menos Esta constelación Me está dando Por encima De lo que Me están dando Las otras Constelaciones En cuanto a Fragmentos A ver No No salió Nada A ver Aca Si no sale Nada Voy a tener Que ir A buscar Otra constelación Me quedan 30 Invocaciones Más No puede De ser Solo Dos Fragmentos A ver Vámonos Con Con Shun Aventación Aventación Por aquí Anda Shun Por aquí Está Shun Cisne Dragón Andromeda Aquí está Andromeda Nada Y solo Dos Fragmentos Voy a terminar Gastando Más De lo que Tenía Pensado Solo Porque Me salió Poseidón Vamos A lanzarle Hasta Las Cuatrocientas Porque Yo con Cuatrocientas Yo creo Que si Saco Aunque sea Por Fragmentos A Papillion Oh Shit Está Muy Feo ¿Dónde? ¿Dónde? Virgo No A ver Pincha Siene que darnos Algo Es condenado Debes Vamos Algo Chido No Más Tres Fragmentos Vamos A ver Aquí Cómo Está Invocación Temática Una Vamos Llegar A las Trescientas Y me Regresan Diez A las Trescientas Invocaciones Y ya Lo que Salga Porque ya No lo voy A invertir Más De las Trescientas A Hashun Invocando Enades A ver Vamos Vamos A ver Si Yo sé Que si Quiere salir Hades Yo sé Que si Quiere salir Shaka De Virgo Está Shashun Leo No me Están Dando Fragmentos Hijos De La Reconchijada Suerte Pinchel Leo Un Conenado Fragmento No me Jodan Igual Voy a Tener Que Pedir Por Fragmentos En La Legión Vamos Mendigo Leo Hijo De La Ningún Puto Fragmento Dos Y Ningún Puto Fragmento Disculpen La Palabra Pero Ya Me Enojé A La Y A Las 300 Porque Pinchel Hashun Como Si Muy Chido Fuera Si Es Chido No Pero Pues No Para Que Lo Inverta Tanto El Cuando Repitió Más No Se Sali De Ves Es Que Condenado Que Piensa No Va A Salir Menomenas Cinco Fragmentos Quedan Otra Sion De La Enframando Vamos a buscar La papillona A ver Si Sale Yo Tuve Mucha Sion Que Saque Allá A ver Ok A ver Aquí Aquí Hay Un 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 Llega A las 300 Creo Y Pues Bueno Chicos Hasta Aquí Vamos a Dejar Este Video No Voy A invocarle Más Porque Ya Se nos Viene Mew De Papillón Y A él Le voy A invertir Todo Eso Que Me Queda Entonces Ya No Le voy A Comprar Más A Ashun Y Pues Tristemente Esta Ocasión No Hubo Suerte Tuvimos Un Poseidón No Era Lo Que Esperaba No Era Lo Si les Gusta El Video Dejen Su Like Asimismo Espero Se Puedan Suscribir Al Canal Y Hasta Pronto Bye Chicos